Almeclara Mederico Díaz, el presidente de la Organización Colina de Vistaleiro. Bueno, ¿qué podríamos sugerir para ser un buen líder social o servidor social en una urbanización barriada? Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros denunciamos es hacer los oficios correspondientes a las instituciones que son responsables del funcionamiento de los servicios públicos. Porque sin ello no tenemos aval suficiente que soporten a las necesidades que acarrean a los vecinos. ¿Cómo debemos hacer? Redactar el oficio, llevarlo a las instituciones y hacer seguimiento de ellos. Si al ver que no tenemos seguimiento de ellos, no nos dan respuesta, debemos seguir insistiendo y recurrir a lo que nos contempla la Constitución. Como los que nos escuchan, iremos a la protesta. Pero en la protesta tenemos los soportes si se nos presentan las instituciones que tienen que atender la situación. ¿Un líder social o un líder comunitario qué características debería tener? Primero, sentido de pertenencia, identidad, empatía sobre todo, solidaridad, responsabilidad, compromiso. Y en sí, moral para uno poder reclamar. Porque muchas veces podemos protestar y resulta que no tenemos los soportes y no nos damos cuenta que tenemos una debilidad. Hay que tener arraigo de la moral en el sentido de defender los derechos de los demás. Entre ellos, debemos ser fiel a todo lo que está contemplado en nuestra Constitución y a nuestras leyes y hacerlas cumplir, ordenanzas de convivencia, ordenanzas municipales y hacer que eso funcione como debe ser y dar ejemplo de ello. Además de esto, ser generoso, ser empático, hablar con el vecino, darse cuenta de su empatía. Las necesidades de uno pueden ser las futuras necesidades de nosotros. Y es por eso que debemos aprender a ponernos los zapatos de lo demás. Sigamos haciendo el bien, como nos dice José Gregorio Hernández. Haciendo el bien sin mirar a quién. Haciendo el bien nos sentimos en paz con nuestra conciencia. Una de las necesidades que tenemos en la Organización de Colinas de Vistalera, y creo que en su mayoría son los servicios públicos, son la falla en los teléfonos, en el cante B. Queremos una fibra óptica que nos la instale desde partes de las misiones, como la Organización Colinas, como Terraza de Bellavista. Ese proyecto está y la tiene la misión Los Caciques y queremos que eso ya se active porque es necesario el internet y más ahorita en época de pandemia. Otra de las fallas nuestras a veces son el corporex de electricidad. El agua, bueno, ya nos las están regulando. Pero los servicios públicos son indispensables su activación en todas las comunidades. Y sobre todo, la que queremos más y ya es la seguridad. La instalación de los cuerpos policiales en la infraestructura que está en la calle G de Colinas de Vistalegre. Una infraestructura que pertenece a la alcaldía, la cual ha sido un parapeto de hace cuatro años. Sin funcionamiento y ha sido más bien como un baño sanitario para la gente que juega fútbol en el Capo Jesús Berra. A su vez también dejan a veces las pertenencias que nos roban en nuestra organización. La calle 3 es como una pista para que se metan los ladrones y sucedió lo que no queríamos que sucediera. Un homicidio. El homicidio de María Nicolá Nicolina Turri, la cual el 5 de julio nos dejó una huella de lo que no, nunca debió suceder en nuestra organización. Y eso es falta de seguridad. A ella cometieron un grave crimen, la cual ustedes todos tienen conocimiento. Y eso nunca se había visto en nuestra organización de Colinas de Vistalegre. Y nosotros exigimos a la ministra Meléndez que por favor firme a los cuerpos policiales para que se le instale ya en la parte de la alcaldía, en la calle G de Colinas de Vistalegre, un cuerpo policial. Porque no es solo para Colinas, es para Vistalegre, es para Bellavista, es para la gente de las misiones. Tener un punto de seguridad allí a la mano, ya que es un punto de referencia para guardarnos a todos nosotros. Gracias por ver el video.